El 28 del mes de septiembre del año 2015, arrancamos ya la segunda semana de las festividades patronales de San Francisco de Asís, semana determinante ya en lo que tiene que ver a las festividades. Don Luis Rafael Córdoba, Castillo, buen día. Aero, buenos días para usted, hombre, a todos nuestros compañeros aquí en los estudios de RTV Televisión. Igualmente saludamos a quienes nos ven a través de TV en San Juan en Izmina, a través de TV Cable en Bahía Solano y quienes nos ven en el resto del departamento y por fuera del mismo. ¿Cómo va la fiesta, hombre? La fiesta, mire, parece que va bastante bien. Hay algunos inconvenientes que se han presentado por riñas que han sido menores, valga decirlo. Conocimos un informe que tiene fecha del pasado jueves del Hospital San Francisco de Asís, donde habla de ingresos de 10 personas. De ellos han sido algunos por lesiones, otros han sido por heridas con armas cortopunzantes, pero al parecer, pues, en general, las fiestas, pues, no han presentado mayor dificultad en ese tema. Oiga usted esta historia. Usted recuerda que en Izmina el concierto de cierre de fiesta le dejaron para el sábado, ¿no? Sí, señor. Pues bien la gente se trasnochó y no hubo concierto el sábado. ¿No hubo concierto? No hubo concierto, al parecer, algunas dificultades, solo hasta ayer domingo. En las horas de la mañana arrancó el concierto. ¿Y aquí de Quito viajaba mucha gente para ese concierto del sábado? Arrancó el concierto, o sea que mientras la gente debería estar durmiendo, estaba durmiendo en Izmina. Y ha concluido ayer, sobre las 2 de la tarde aproximadamente. O sea que del 23 que debió ser, solo se realizó ayer 27 de septiembre. Supongo que los que se fueron el sábado para el concierto no pudieron gozárselo. No, la gente lo gozaba ayer hasta las horas de la mañana y salía en la tarde. O sea que alcanzaron a gozar eso. Lo que pasa es que me imagino que muchos no aguantaron porque la espera de tanto tiempo. Hubo gente que en la madrugada estaba regresando a su destino, a Condoto, por ejemplo. Gente que se fue al concierto, se regresó en la madrugada porque definitivamente no hubo nada en la noche del sábado. Y arrancaron las fiestas de Condoto también, este fin de semana. Esas que concluyen el 5 de octubre, ¿no? No, el 7 de octubre. El 7 de octubre. El 7. Tres días después de que concluya Quildó, concluye el municipio de Condoto. Vino el director de invias con el doctor Murillo, ¿no? Mire, estuvo el director de invias aquí el sábado anterior, hombre, con el gerente del programa Pacífico. Pero, mire, hicieron algunos anuncios de algo que ya se conocía también. Que es lo que nosotros hemos dicho, que el gobierno nacional recicla información de todas sus dependencias. Y viene y las presenta al Chocó como que si fuera algo nuevo. Nos vino a hablar de los 3.5 kilómetros de Juguamendó. Que es algo que ya se había anunciado desde hace muchísimo rato. Inclusive ya se estaba licitando. Viene y nos lo presenta el director de invias como algo nuevo. Nos habló también de los 4 kilómetros en la vía, el Valle Vallasolano. Nos habló también de la pavimentación de la vía, por ejemplo, a Medellín y a Pereira. Son obras de construcción. Sí, obras de construcción. Y nos habló también de lo que va de Novita a San José del Palmar y a Cartago. Señor, lo que quiere decir, pues, que novedades como tal... Cosas nuevas no había en esa presentación que se hizo el sábado anterior. Siete de la mañana, siete minutos. Vamos a hacer la primera pausa de esta mañana. Y ya regresamos con todo el desarrollo de la información en RTVE Noticias. RTVE Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Si CERTAQ se vuelve un municipio turístico, generamos empleo. Si retomamos nuestra agricultura, generamos empleo. Si utilizamos a todos los jóvenes profesionales, porque CERTAQ tienen muchos profesionales, para que sus ideas de negocio que tengan la administración municipal sea un apoyo para ellas, también nos darán muchos resultados para generar empleo, tanto para esos profesionales como para sus madres, sus familiares, que no tengan que irse de CERTAQ y a buscar otra, una forma de obtener los ingresos para CERTAQui. Así que la tarea de nosotros ahorita está concentrada en eso, en la empleabilidad de CERTAQui. Este 25 de octubre, vota por Lina Patricia Moreno Palacios. Lina Patricia Moreno Palacios, gestión por un CERTAQui con calidad de vida. CERTAQui, una causa común. Lina Patricia Moreno Palacios, la alcaldesa de los certegueños. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, vuelos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27. O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621. Donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. Dejan morir. Ayúdenme, por favor. La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. A unos se les aparece la virgen. Otros se encuentran su veta de oro. Pero con Apuestas Unidas del Chocó, todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de la vida. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Aguas del Atrato y en las fiestas de San Pacho. Trabajamos para mantener limpia la ciudad. Ese es nuestro compromiso. ¿A qué te comprometes tú? Recuerda pagar tu factura, Tien. Así construimos la ciudad que soñamos. Aguas del Atrato para vivir mejor. Una empresa EPM. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4ta número 2912. Teléfono 320-672-9448. ¡Gracias!